Para hacer hielo de Zetangana vamos a necesitar dos acordes Tenemos un Mi Y tenemos un Mi bemol menor Tenemos que hacer la cejilla en el traste 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a practicar un poquito el tema Vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!